Hola amigos que tal, soy Killer y estamos de vuelta con las épicas aventuras de nuestro, el único favorito anglo de Mbale, hey Vamos, han anunciado ya que están avanzando en la siguiente actualización llamada Real and Home, es decir, sería salud y hogar Lo malo de esta actualización según he leído es que va a incluir nuevo idioma y solo serán accesibles al crear nueva partida No sé si en un futuro haremos un reinicio de serie o si consigo que alguien juegue conmigo, que está por ahí Tata que pudimos jugar conmigo Hagamos un reinicio de serie, o por lo menos jugar y hasta que no hayamos avanzado a lo que está ahora la serie y seguir, no sé Porque lo que mola es ver lo que incluye el nuevo Es lo malo de jugar un reality asset, un juego que está en desarrollo Que muchas veces lo que van implementando, para probarlo hay que generar nueva partida No sé a qué juego fue que estuve jugando, que había que reiniciar cada vez por traer para verlo nuevo, no me acuerdo Pero bueno, vamos atrás para adentro que voy a enseñar los cambios Por eso he estado muy ausente con Barheim, porque he estado dándole cañas fuera de cámara para que veáis los cambios que os traigo Así que como siempre, un fuerte like, suscribiros, activar la campanita y vamos con nuestro enólico favorito, Angroth en Barheim A ver qué ocurre hoy en este inhóspito mundo Bueno pues... Estáis viendo que esto ha cambiado un montón Esto ha cambiado un montón, no es nada de lo que teníamos antes La casa antigua está aquí ¿Os acordáis donde estábamos antes emplazados? Ahí está todo Todo ha cambiado, todo Aquí está la antigua Bueno, lo que queda de ella Nada 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 Os voy a mostrar mejor la casa, ¿vale? O no Vamos a verla Vamos a ver la casa Mira, 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 mira Mira qué chula Aquí con mi faro improvisado Aquí tengo el portal Aquí la habitación Que solo vale para lo que vale Para dormir y descansar Y reparar de vez en cuando cosillas Ahí tenéis mi cosilla Bueno, mi comida además Aquí la zona de crafteo Con los hornos Con todo Esto que lo tengo súper desorganizado Porque lo he estado mudando todo En plan desorganizado Tenía dos y he creado otra Porque tenía para crear otra Digo, mira, por atrás Se hace más rápido Aquí el puerto para navíos grandes Ya que puedo salir por aquí Por aquí puedo salir perfectamente A alta mar Y por aquí también Y aquí el puerto para navíos pequeños Que es para moverme por la bahía Porque yo estoy dentro de una bahía Mucha roca He invertido en mucha roca He tenido que picar un montón Aquí había mucha roca gorda He estado picándola Y aquí es para, digamos La entrada que tenía aquí antes La he aprovechado Ahí va la sección de los cultivos Con las abejitas Y aquí para salir ¿Por qué he hecho esto? Porque mi idea principal Era que con el carro Poder entrar y salir Y coger cositas Como estaba antes El carro no podía usarlo para nada Y lo cual tenía que dar mucho viaje Pues ahora Pues tengo ya en mi sección Bueno, todo bien puesto Y aquí te he apartado Lo malo Lo malo Lo único malo Es lo siguiente Y es que cuando vienen a atacar Se pasan por aquí Y se lian al chorra O ya me han atacado aquí Ya me han atacado aquí Varias veces a trolls Pero bueno Se van al ratillo Pero aquí estoy seguro Y la verdad es que Mola bastante el sitio Vamos a seguir Bueno, también he preparado el sitio Por si se une Mi Mi Amiga estetada A jugar Pues tengamos ya un Un complejo Por así decirlo Para poder crear Pues una habitación más Para él y demás Pues aquí tengo Mira Aquí tengo para El portal Lo que mola del sitio Es cuando hay mucho oleaje No podéis imaginar Cómo mola el sitio Cuando hay tormenta Hay mucho oleaje Porque es que El agua sube Es decir Aquí vení Por aquí Por aquí Y el agua sube Y veis el barco El agua de hecho Tapa el puerto Cuando hay mucho oleaje Es impresionante El sitio está Chulísimo Y esto estaba aquí Construido Bueno, estaba Esto es natural Yo vine aquí A construir Con el barco Se subió en el barco En alta mar Para poder Digamos Coge Y así poder Subir Así poder construir Y mola He dedicado Mucha hora Mucho tiempo invertido Lo bueno Es que he podido reciclar Porque tenía mucha piedra En la otra base He podido reciclar Un montón Y bueno Ya sabéis Misión de hoy Aquí está el truétano Misión de hoy Coger el barco Y bajar para abajo Y poner Lo más cerca posible El truétano Poner lo más cerca posible Un Un portal Esa es la misión de hoy También os voy a mostrar Como podéis ver Lo que decía Por aquí se puede navegar Perfectamente Que era mi intención Por aquí también se puede Pero hace mucha curva Y aquí es recto Y esto ya lo he limpiado He estado picando La posible piedra Que podía Y también Aplanando un poquito El terreno Porque se puede navegar Perfectamente con el grande Con el carbe He estado Mirando toda la costa Y Aquí hay llanura Todo esto es llanura Todo esto es llanura Y todo esto es montaña Vamos Aquí tengo Aquí tengo Un conjunto de biomas Muy bueno Aquí también hay Pantanos De hecho Hay por aquí Mucho pantano Por aquí Más llanura Amor Estoy en un sitio Muy bueno Por eso no me quiero Movar de aquí Digo Voy a poner aquí La base sí o sí Simplemente Moverse con el barquito ¿Vale? Moverse con el barquito Y poner Y poner el huevo En cada sitio Y poder moverme Vamos a ello Vamos a coger A prepararlo Para poder crearnos Un portal Y para abajo Y con suerte Nos encontramos La tortuga gigante Para poder conseguir El arpón a bisal Que mola bastante Vámonos para abajo Importante Antes de irnos Ya que yo uso Un portal Para todo Es cambiarle el nombre A portal Y ponerle Punto Para que como abajo Voy a llamarlo Tuétano Voy a acercarme Lo máximo posible Vamos a llamarlo Tuétano Tuétano ¿Por qué? Porque ahora yo Cuando baje para abajo Y al transportarlo Llame Tuétano Ya conecta directamente Porque si le pongo Otro nombre A ver Puedo hacer truco De ponerle otro nombre Sí Vamos a dejarlo ser amigo El truco también es Llamarlo Normalmente O no ponerle ningún nombre Y bajar abajo Se conecta automáticamente Es mucho truco Como también colocarte Y alejarte Ya dependiendo Bueno Voy a seguir con los preparativos Que nos vamos a ir Ya mismo para abajo Por cierto Ni que decir Tiene que apoyar Al canal Tiene que un fuerte like Por esa pieza de construcción Que me acabo de hacer Compartir el canal Compartir el vídeo Si queréis un vídeo Con consejos Ya no Los típicos consejos Que podéis ver Por Youtube Copiados de otros No Consejos de verdad De uno que lleva Mucha hora jugando Consejos de supervivencia Para avanzar rápido Lo que queráis Si queréis el vídeo Decídmelo Que yo hago un vídeo Un vídeo De 10 minutillos 10 o 12 El picando Tips Importante Para avanzar en Valheim Tips verdaderamente Importantes Y que he aprendido De uno De un jugador gamer De Vamos Un jugador viejuno De toda vida Que ha puesto Su experiencia en esto Y que sabe Cómo avanzar rápidamente Y que la vida Sea más próspera En Valheim Un fuerte like Y apoyarlo Pues cierto Tengo ya el ser completo De De metal Me falta Hacerme la maza de metal Porque He gastado En ese cofre Y todo Y me falta Para hacerme La maza de metal Que es la maza de metal La que hace falta Para el tuétano Si hace falta De impacto O de golpe O de Para el tuétano El corte No hace una mierda Ni la flecha Así que bueno Hay que buscar también Al lado del tuétano Como habrá también Habrá pantano Habrá que buscar un sitio Para pillar metal Con un poco de metal Ya tendré Me falta muy poquito Páseme El arma Y reventar El tuétano Lo dicho Vamos a seguir Con los preparativos Y cuando los tomo Para abajo Os los pongo Para que veáis Mi trayectoria Que va a ser muy divertida Seguro Vamos Conseño Cómo se sale por aquí Cómo Navega Un auténtico vikingo Aquí podéis A todas pastillas Si podéis Aquí la gata Mirad Qué pasa guapa Yo digo Esto lo he estado Aplanando He estado picando La roca Que yo veía Porque Le pasa con el barco Varias veces Para poder Vamos Estar toqueando Con el grande Porque si pasa el grande El pequeño pasa He estado mirando Ahí me deja un montículo De todas maneras Donde se ve Donde se ven Yerresillas Es que hay Es que hay Es que hay Poca profundidad Pero yo lo he estado Probando He estado Por eso He estado muchos días Sin subir Valheim Muchos días Aunque vayan Ya he visto vídeos Pero ya estaban grabados De antes Y he estado aquí Teteándolo Todo Y la verdad Que mola Mola Y tengo mi propio pasaje Mi propia Carretera náutica Le meto caña Y uno sale aquí Como si no hubiera mañana Vale Ahí vamos Y se sale Al artamar Vale Ahí también me deja Un poquito sin picar Pero bueno Sin problema Vamos a la aventura Chicos Eso sí Voy a activar Toda la hila Vale No voy a parar Ninguna Porque lo que quiero Es llegar abajo Directamente No sé lo que voy a encontrarme Por eso voy a evitar Meterme entremedia Porque lo mismo Lo mismo puede ser Perfectamente Un Un esto Una especie De entrada También como tengo yo A un río Y me pueden hacer La cabra Porque como me Mira Ahí hay llanura Tengo que evitarla Y la cosa es eso Evitar llanura Y evitar terreno Evitar tierra Y evitar Y evitar meterme Sin carrera En una bahía Vale Y los mosquitos Me dan miedo Me dan mucho miedo Los mosquitos Son jodidos los mosquitos Pero bueno Vamos para abajo Me voy a meter entremedia De a dos Me voy a meter entremedia Del video en la llanura Me van a crujir seguro No me digáis Que si no es bonito La imagen del juego Mira que chulo Encima le meten Ese rollo ahí De partículas En la cámara Está muy El juego es muy bonito Es muy hermoso La verdad que estoy disfrutando Como niño Jugando al juego Eh Hay cosas Que me gustaría Que tuvieran Que irán implementando Como el tema Del 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 inventario De hecho hay un mod Que lo mismo Me lo pongo Para poner aparte Del equipo Como si fuera Un MMO Un mod Que no va a interferir En nada en el juego Y yo que se Hay un par de mods Que he visto Que me gustaría ponerme Para mejorar Un poquillo La experiencia En el juego No hablo De los portales Porque los portales De hecho He mirado Las notas de esparce Y no tienen pensado Quitar Lo de los portales Pues es decir Lo de mover O renta de los portales No lo quieren quitar Lo veo bien Para que sin Porque lo quieren Que viva la experiencia De que tengan que moverte Con el barco Lo veo bien Y que te obliguen A mover La base Lo veo de lujo Mira aquí Aquí está ya Este tono Vas de aquí ya Esto es el pantano Ya hemos llegado Yo creo que A ver Voy a entrar Todo lo posible Vale Voy a entrar Todo lo posible Voy a entrar Todo lo posible Para poner La base No para poner la base No para poner el portal Voy a entrar Todo lo posible Y ya está Y aunque me pide la noche No le de Tengo miedo A los fantasmas O eso creo Venga Ya estamos llegando Vale Llegando Encima he encontrado Una Lo diré He encontrado Un Una 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 cripta Que me hace falta Metal Así que Ni tan mal Ni tan mal Vamos a poner el barco Para poder salir Rápidamente aquí Se quedan callados Cago en la hostia No pasa nada Tira para allá Dios mío Si quieres pensar Si quieres Me tuve Me tuve Me tuve Leche Vamos 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 a situar Lo voy a situar aquí Aquí tuve Me va a situar Me va a ser fuerte Seguramente Me voy a arrepentir No he tenido madera Para construir El banco de trabajo No veo No veo una mierda No veo una mierda Y le temo A los fantasmas Vaya Puedo con ello No veo una mierda No veo una mierda Voy a construirlo Sí, perfecto Sí, perfecto Te mueras Tengo que vigilar que no venga ningún fantasma Porque me pille por la espalda Me hace pupa Ahí está Eh, conectar Portal Tuve Tano Esto ahora mismo Esto es Ahora mismo Provisional Eh Provisional Porque lo voy a poner Voy a buscar una ubicación Que esté más Como la que encontré En el otro pantano Que era una torre En ruina Esa es la mejor posición Para ponerla Porque está O sea, para guardar Y así a mí Como que sí Joder Como que cuando entran y salgan No me pillan En braga Es lo mejor Vamos a descansar Y vamos No de vuelta Por el día Que es mejor Más seguro Bueno Vamos a ver Lo que nos encontramos Oye He cogido Para la cripta No me da cuenta Joder Bueno Tampoco pasa nada Mira Allá hay otra Ahí los que Hostia Las criptas Coño Que montón de criptas Hay aquí ¿No? Una aquí Y allí otra Puff Y esto está Al lado Y esto está Para allá A ver Que lo vea yo Yo no está Para allá Pues Lo que voy a hacer Eh Señala aquí La cripta Cripta Y no para allá Señala la otra Porque me hace falta Por lo menos Y aquí hay otra N Joder Porque me hace falta Por lo menos Para poder Hacerme El mazo De hierro Otra cripta ¿Y qué leche pasa aquí? Uf Un marroncito De eso Es un procudero Y otra Joder Cuánto de pound De cripta Eso no es una cripta Eso es un Una edificación No muy corriente Que pone Como Como decorado Pero hay dos criptas Hay Tres criptas En este pantano Ni tan mal Ni tan mal La otra Ya le saqué Todo el tomate A ver si me da tiempo A poner Esta cara Es que no quiero Palear con él Creo que es muy duro No da nada De provecho Da Fango Para hacer bombas De fango Pero no me da Nada de provecho A mí Pues oye Pues podría poner Podría ponerle Este nombre Pantano Aunque lo suyo Es Pillar Lo justo De metal Pillar Lo justo De metal Para hacerme El mazo Y me Aporto Otano Porque en realidad Lo que me hace falta Ya es pasar La siguiente hora Es las platas Que están En la montaña Ya de metal Eh Si Puedo Actualizar lo mío Pero tengo que coger El viaje Tampoco ha sido tan largo El viaje No hay nada Entremedia Si llega bien Yo creo que voy a ir Vamos a ir A coger materiales Para poner Otro Para poner Otro Otro De estos Otro chisme de estos Más cerca De este lado Pues lo mismo Tengo que Que Si Tengo que Es ahí Enfrente Pues ya está Es así Que no Que por la hecha Tengo que coger el barco Venga Me llevo también La llave Para abrir Para abrir Todo lo que vea Una vez abierto Ya no me hace falta La llave Me prefiero llegar Y abrirlo La cripta Dejarla abierta Vale Cripta abierta Vamos a la otra Dejamos la La cripta Abierta A ver si No voy a perder Tiempo con él Allá hay otra Para también abrirla Venga Dejamos Todas abiertas Y ya la llave No nos hace falta Aquí para nada Porque irse De un lado Para otro Es riesgo De que te maten Y perderla Hola Mira Aquí podría Haberme puesto No hay que De tanta manera No me dejan construir ¿En serio? ¿En serio? La virgen Te va duro ¿No? Epa Esta no la he No la he señalado Venga Cripta Vámonos Y me da Adiós Adiós Me da más La puntería En el culo Tío Bueno Vámonos En busca De este Y a poner El otro El otro portal Obviamente A este Hay que cambiar El nombre Y ponerle Pantano Pantano 2 Si no Si pongo Ahora estoy Estando en el otro Ya se Bugea Es un lío Y para que ganamos más Esto lo vamos a dejar así Y no le pasa nada Mientras yo no No estoy aquí No le van a atacar Pues yo no me he puesto Lo del Ahora lo que me interesa a mí Es sacar de aquí El barco Que yo creo que ya Que ya sale Ahí va Ahí va Recordad que 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 culea Es decir Si vais a doblar el barco Y hacerlo poco a poco Si no O va Se va a encallar Por la parte de atrás Bueno Vamos a buscar El tréutano Ahí está Si está lejos Sonreida a leche Si no iras a más lejillo Bueno Vamos a acercarnos Mirad así Que pedazos de montaña Hay ¡Uff! ¡El Everest! Señores ¡Eso es el puto Everest! Mirad la puerta que he dado Y nada Voy a tener que Voy a tener que hacer así Que lo mismo por el que puedo entrar ¿Sabéis? Lo mismo por el que puedo entrar Pero no me fío No me fío sin hablar No me creo que el barco Se quede encallado Que nada más Puedo destruirlo Y volverlo a construir Pero es una mierda Y ahora me he quedado sin Ahora voy en contra del aire Del viento Pero ya está Vamos a irnos para atrás Vamos a intentar dar la vuelta por aquí Que seguro que por aquí se puede Seguro que por aquí puedo Puedo atracar Si no la mala Pues me vengo aquí Y a patita Tampoco pasa nada Vamos No creo que pase nada Bueno a ver si se pone el viento favorable Para nuestro barquito Y vamos al lío Mirad ya hemos llegado A la zona Encima ya hay una Una cripta Creo que por ahí se puede entrar Aún así Voy a ir Voy a dejar el barco Y vamos a ver Si hay alguna construcción Autóctona del lugar Para usarla como base Para dejar Lo que sería nuestro Nuestro portal Vamos a aparcar Ah no Lo veo ahí aparcar Donde está Donde están los Los Mierda eso Todos los Ahí Donde están todos los Todos los caractos Venga Cuando Es verdad Oye que montón De cripta Porque yo tengo Una macuña cripta En el pantano Donde tengo al lado Eso no vale No es justo Mirad Por ahí podría entrar Pero ya os digo Es muy arriesgado Entrar con el barco En el pantano Es muy arriesgado Porque esto Mira Le echa huevo El esqueleto No le va a echar huevo Ah Que estaba hundido No El esqueleto No se va a hundir Vamos a dejar el barco Ya está Si no va de igual Bueno Vamos a buscar eso Uf Y ahí hay encima Un drop Con dos guabones Vamos a Joder todo Ahí Vamos a apuntar Que está aquí el barco Vale Eh Barco Venga Y vamos a buscar un sitio Para poner el portal Lo más cerca posible Del tuétano Que está Para allá Ahí hay un Un spawn No le vamos a tocar nada Vamos a pasar Vamos directamente A crear un portal Al lado Del tuétano Que es nuestro objetivo Es nuestro objetivo Y ya Si vieramos algo por mitad Que podamos usar Como Como base Pues se puede usar Porque aquí no puedo construir Aquí no se puede construir Encima Coño ¿Veis? Yo hago pupa Sí Pero lo que Realmente Le hace pupa Es el mazo Con el mazo De metal Te lo revienta Vale Vamos a abrir Abre la cripta Que parece que he venido Para abrir la cripta Eh No sé si Dame una vuelta A ver si veo algo Porque aquí Aquí también Montré la cripta Y obviamente A ver Es que el mazo Me va a hacer falta Pero quiero apuntarla Cripta Lo dicho Vamos en busca Y a ver si nos podemos acercar Lo máximo posible Para poner Lo que sería El El portal Que no La ponemos por aquí Encima de un arbolito O algo Y no va No No va a pasar nada No van a No van a A atacarlo En realidad Otra cripta Vamos a abrirla Seguramente En el siguiente episodio Ya vayamos a por Toton ¿Vale? Lo vamos a intentar Ahí está Toton Perfecto Porque voy a ser Mi propia técnica Ya que voy solo Voy a ser Mi técnica Ya sabéis Que yo voy En plan En plan Cobardica Mira Ahí hay otro Spawn Ahí Hostia Que sitio Mamalo Mira que mierda De sitio Para pelear Con él No hay Ni llano Lo he visto Lo he visto Están siempre En llano No está Ni en llano La madre Que parió Ni en llano Ni en llano La madre Que parió Pues ya está Voy a ponerlo Por aquí Mira 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 Ahí 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 Toma ya Un torreón Al lado Así que Sin querer Lo hago Es que sin querer Lo limpiamos Porque estará lleno De mierda Vamos a limpiarlo antes A ver coño Descánsate Es que Ya me canso Ahí está Perfecto No es torreón Que me encontré En el otro sitio En el otro pantano Pero me vale Me vale Porque puedo 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 cerrarlo Vamos Bueno Vamos rápidamente A poner Esto Ahí Y El portal Ahí Vale Vámonos Porque ya se ha hecho de noche A descansar Bueno Ya he cerrado esto He puesto dentro El portal Más que nada Para que esté ahí Un poquillo Apartadillo Que no van a hacer nada Pero si me siguen O algo Y yo aparezco Indefenso Para coger Pues si muero Para coger El drop Pues que por lo menos Algo Algo Protegido Lo que voy a hacer Yo aquí Limpiar un poquito De árboles Y construir Lo que vamos a usar Para defendernos De el teletano La idea es la siguiente La idea es Subirnos Invocarlo Y crear Y poner Algo Para subir Encima de esta estructura Y saltar encima de él Para poder Dale Mazraca buena Esa es la idea Esa es la teoría Que yo tengo Los vídeos Que yo estoy viendo Y me estoy informando Y demás Pero claro Esto tampoco Jodido Vamos a limpiarlo O incluso voy a intentar Levantar esto Con la Con la azada Así Lo puedo ir levantando Para que no Eso Para poder Que me dé un acto Para poder Movernos mejor Y ya está Vale Bueno chicos Pues lo he dicho En el siguiente vídeo Vamos a reventar El teletano Para dar paso A poder Ir al siguiente bioma Que serían Las montañas No lo perdáis Y como siempre digo Un fuerte like Suscribiros Activar la campanita Y bueno Si queréis un vídeo De tips Consejos De un verdadero vikingo Superviviente De Varheim Decídmelo Que yo lo hago Hasta la próxima Chao